Música Soy un pobre caminante En rojo y sin dirección No se vive donde vengo Dice donde ahorita estoy Cuando solito en el mundo Ay, que desgraciado estoy No sabía de lo que tengo Y no supe como me creer Y se quedó muy pequeño Cuando muerta no quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Y échale a mi amor ¡Ánimo para el sol! Y todo el sol es el sol Mi padre no fue tan lindo Que la cárcel se murió Mi padre no venía con él Que no diga la acerción Que pocos venían al mundo Desgraciados como yo Cuando yo de los 20 años No quise formar nueva Y todo el sol es el sol Todos con mi espontú Y todos con mi espontú Y todos con mi espontú Y todos con tu alerta No sé ni de lo que vengo Y sé con que ahorita estoy Vado solito en el mundo Ay, que desgraciado soy